No es fácil, pero ¿qué vamos a hacer? Pa'lante y coge, porque hay que echar, mira, día a día, pa'lante. Que nada ni nadie te quite la pasta. ¡Hola! ¡Cállame a la muñeca! ¿Qué pasa? Te vi tirando maíz. Tirando maíz, ¿no? Lo que estás verás buscando granitos. Granitos de un macao. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a buscar una rica rosa. Que ninguna rosa, lo que necesito es, mira, emplear. Chicharrones de pollo, no. Nada que ver, nada de eso. Yo no voy con eso. Lo que necesito es empleado, porque mire cómo son las cosas. Uno quiere echar el negocio pa'lante, pero la gente no quiere trabajar, no quieren hacer nada. Ahora, los ves a todos en el chinchorreo del guitarreño. Mira, así están enfermos y eso, mira, empaquetados. Pero aquí no quieren trabajar. Yo no puedo seguir contando con virordito. Serena tiene que estudiar, tiene que echar pa'lante. Así es que, mira, se busca empleado. 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 Ahí está. ¡Ay! ¿Qué pasa? Estamos listos. Se busca empleado. Que vengan todos a trabajar. Ahí está. Para echar pa'lante. Nena, ¿qué tú haces? Jugando golf. Jugando golf. Sigue la bolita. Sigue la bolita. Nena, pero te voy a decir una cosa. Es así, es así. Te voy a decir una cosa, ¿sabes? ¿Qué? Te robaron el campo de golf. Te robaron algo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El campo de golf. Me robaron. ¿Qué cosa? El campo de golf te lo robaron. ¡Echame la cara! ¿Tú no te voy a dar cuenta de eso? ¿Qué estás jugando golfo aquí? Baja la voz. Baja la voz. Además, estoy jugando golfo. Mira, mira lo que estoy haciendo. Estoy en busca de... Ay, estás buscando empleado. No, marido. Marido. No, lo que busco es un marido. Pues déjame decirte que te hace falta que te busques un marido. A ver si se te baja ese humor que tú tienes ahí. Ahí todo, todo, todo. Toda esa cosa que tú tienes en la cabeza. Porque tú lo que tienes ahí es porquería. Y por eso es que la gente habla cosas mal de ti. No creo. No creo que estén hablando cosas mal de mí. No tienes nada que hablar de mí. ¿Verdad que no hay nada que hablar de mí? Y es más, mira, mira eso, mira. Poniendo letreros ahí en vez de estar buscando, poniendo esas cosas en los Facebook, en los Instagram. En todas esas cosas que la gente se entera. Y haciendo un letrero. Mira, mira qué clase. A ver que tú no cogiste clase de gramática. Te colgaste en Kinder también. No. Eso no me ha escrito. Yo soy una empresaria, ¿así? ¿Así? ¿Y cómo se escribe? Perdóname, ¿qué dijiste que eres? Empresaria. Yo no sé cómo tú has llegado aquí. Porque la mente tuya es más chiquita. Mira, eso está mal escrito. Dame el charpin. Ahí está. Caballa. Mira, mira. Se busca. Eso está mal escrito. Ahora sí, mira. Ahora sí está bien escrito. Se busca. Nena, que no, ningún así, porque la H no se pronuncia. Ah, no se pronuncia. Es, mira, se busca. Se busca. La verdad que tú, tú, tú. Por eso es que el negocio tuyo está siempre así vacío. Ah, vacío. Porque la mente tuya está seca. Y lo que hay es un letrero. Porque yo quiero brindarle oportunidad a la gente de la comunidad que venga a trabajar. No voy a estar invirtiendo esa. No voy a estar invirtiendo esa. Mira, ¿qué estás celebrando tú? ¿Qué estás celebrando? ¿Qué tú trabajas? Ah, que dice que hace uña y no hace nada. No se ha malcriado. Ah, tiene, tiene carro nuevo y tiene apartamento y todo y no trabaja esa que está ahí. Haciendo jabones, sí, jabones. Ella es una artesana. Me imagino, sí, doná. Ah, sí, pero esa es la que se está quejando del paso de la princesa. Más respeto, caramba, más respeto. Lo que yo no voy a hacer es invertir en absolutamente nada. Pues claro que tienes que invertir porque si no inviertes el negocio te acaba en el piso. Por eso es que eres una maceta. No, 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 yo invierto, mire, yo creo en el mensaje de boca a boca. ¿Maceta? ¿Qué maceta ni maceta? ¿Y se puede saber? Hablando de maceta, usted de ahí, ¿ah? Parece mentira. ¿Qué parece mentira? Esto que está aquí. Esto parece mentira. Ajá. Me entero aquí. O sea que tú me votaste y no me dijiste nada. Parece mentira. Ah, o las estadísticas del desempleo en este país siguen subiendo. Ajá, bueno, pero es que yo le dije a usted, ¿ah? ¿Qué me dijiste de ahí? Es que se alistara. Dije que pongo a la encuesta, ¿eh? ¿Cómo hace el guitarreño que lo pongan aquí? Que yo le dije a usted, ¿ah? Que llegara tempranito a trabajar. Que yo le dije a usted que me bote en la basura. ¿Y lo ha hecho? No, ¿verdad? La verdad es que tú eres más mala que... Que nadie... Tú eres más mala que... Que nadie, que absolutamente... Es más, no veo el día. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue con el parecibo? ¿Por qué no se fue con el palares, ah? ¿Por qué no me llevo? Se fue y se desapareció. No sé de él. Oye, está buscando empleado. Estoy buscando empleado. Eso es lo que estoy... Por cierto, se me callan la boca que por ahí viene un cliente. Así es que se me callan, por favor. Vamos, para allá. Buenas. Hola, buenas. Hola, bienvenido al tostón. Mi nombre es Olga. Siéntese por aquí. ¿Qué desea ordenar? Tenemos arrocito blanco. Tenemos pitipop. Tenemos carne fina. Tenemos tostones. Tostón relleno como el tostón. Como mi tostón ninguno. Tenemos, mira, hay relleno de pulpo, carrucho, carne cecina, de pollito, de steak, todo. Ok, sí, pero... ¿Qué quiere? Es que yo no vengo a comer. Pues aquí se viene a consumir. Usted no va a comer, arranque. Espere, no, 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 espérate. Yo vengo por lo del trabajo. Ah, pues se me cita por aquí, claro que sí. ¿Viene entonces para la entrevista? Sí, sí. Ah, bienvenido al tostón. Esta es la mejor experiencia laboral que usted tendrá. Yo soy Olga, la propietaria. Y como el tostón, ninguno. Mire, aquí en el tostón, usted va a tener la oportunidad de progresar, de echar para adelante, de crecer, de evolucionar. Y es cierto que le estamos pagando el mínimo. Ahora, esto aquí siempre está, mira, empaquetado. Y mire, un día flojo, un día malo, usted se hace 500 dólares en propina. Cállese. Ok. Cállese la boca. Eso es buenísimo. Eso está genial. Que sí es bueno. Y ni le digo de los beneficios, ¿ah? Ah, usted aquí tendría plan médico. No solo plan médico, que usted también aquí puede comer. Ya sea desayuno, almuerzo, comida. Y no es como otros lugares que se lo tiene que comer en el negocio. No, usted no quiere to go. Usted se lo puede llevar para llevar. ¿Tú quieres parejita? Y ahí se puede llevar un poquito. Porque aquí no escatimamos en la comida para nuestros empleados. Tiene sed, le damos agüita. Es más, usted puede tener fruit punch ilimitado. ¡Ilimitado! Es más, ¿sabe qué? Usted está en su día de suerte. Usted va a comenzar a trabajar hoy. Déjeme buscarle su uniforme. Pero, y el resumen no hace falta. No se preocupe. ¿Quién tiene el trabajo aquí, en el Toastown? Yo, tú, juje, juje. ¿Qué? Juje. ¿Por qué? Bueno, yo te digo una cosa. Si tú no quieres salir de la primera plana de los periódicos la semana que viene con unas redadas que van a hacer aquí, yo tú mejor me voy. Muchachos, esto está más caliente aquí. Esto está más caliente que la... Esto está más caliente que Karen Nene. Y cuidado que se está caliente. Imagínate. Es que yo no me puedo ir. O sea, yo necesito este trabajo, ¿me entiendes? O sea, yo... Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú has visto el programa ese que están grabando en vivo Crímenes sin resolver? Sí. Ajá. Donde los crímenes son horribles, es aquí donde lo graban. Sí. Para que sepas. Y si te dice, pasa para acá atrás, no te metas, papá. Que lo que te van a dar es ir por el camello. Ir por el camello. ¿Tiene que el último que entró para allá? El último que entró para allá, papá, mira. ¿Qué? Grito. Dios te cuide. Dios te cuide. Aquí estamos. Mire, mi amor, aquí está el... Está un poquito sucecito, pero no importa. ¿Qué le gusta? Usted sale una cosa. Yo renuncio. Gracias, yo renuncio. Le renuncié. Ya, gracias. Bye, bye. ¿Cómo va a renunciar si ni siquiera comenzó a trabajar como se va? ¿Qué le habrá pasado al caballero a este? La gente no quiere trabajar. No. Le digo yo, no. No quiere trabajar. Yo te lo dije a él y él, mira. Él está, mira, reacio. Yo creo que solamente me queda entonces... Yo sé, exacto, mira. Una opción, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Qué te pasa? Te pasa, mamá. Te pasa. ¿Qué, nene maldito? Viroldo, ahí donde ustedes lo ven, ese nene brillante. Ese nene. Ese va a ser un gran empresario. Hoy es tu día de suerte. ¿Por qué? Porque tienes tu trabajo de nuevo aquí en el Totón. Así que mañana te quiero tempranito a ti. Pero ven acá. Yo voy a empezar hoy. ¿Ahora? Mañana no hoy voy a empezar. Ah, pues muy bien. Empieza a trabajar. Eh, eh, eh. Ven acá. Ajá. Yo quiero todo lo que nos ofreciste. Quiero plan médico, quiero fruit ponche ilimitado, quiero... ¿Qué quiero? No, 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 no.